Hoy, si me lo permite, le quiero compartir unas frases o enunciados y quiero saber si siente cierta identificación con alguna. A ver, ahí le va. La primera. Yo no entiendo cómo puede ser así tan negativo y pesimista. La segunda. He confiado tanto en esa persona y en todas me traicionó. La tercera. Por más que quiero que mi hijo sea alegre y disfrute lo que tiene, no lo logro, siempre está negativo. A ver, ¿se identifica con alguna? ¿Ha escuchado alguna? Es desesperante querer abrir los ojos a quien no quiere ver, querer que escuche algo maravilloso quien no desea escuchar, querer que sienta el gozo de tener fe quien sufre constantemente porque quiere. Hace unos días platiqué con una madre de familia angustiada y con cierto grado de frustración por tener un hijo que constantemente se queja de todo. Mire, a sus 19 años de edad nada le alegra, todo critica, todo le va mal, nadie lo entiende y todos están en su contra. Frases más, frases menos, pero su frustración consistía en no poder hacer que su hijo sea consciente de todas las maravillas que la vida le ha dado, empezando por los padres y la casa que tiene. Una situación desgastante para muchos padres de familia, infinidad de jefes que desean cambiar las actitudes de quienes forman parte de una empresa. Frustrante también para quienes decidieron compartir la vida juntos y se dan cuenta que uno es positivo y el otro negativo. Hay quienes deciden estar en la oscuridad por hábito, por costumbre o porque verdaderamente creen que la felicidad está negada para ellas o para ellos. Por supuesto que se convierte en desgastante cuando es alguien de nuestra propia familia, pero le quiero recordar que lo peor que podemos hacer es entrar al mismo juego del dolor. O sea, evitar ser parte de esa cadena de amargura y seguir teniendo nuestra fe, eso sí, nuestra confianza de que lo bueno está por venir. Además de tanto ver la esperanza en los demás, le aseguro que esas personas tan negativas empiezan a querer vivir en ese estado de luz. En la próxima sección seguiré hablando de este importante tema. Ánimo, hasta la próxima.